Comunidad, en todo conflicto bélico, sea cual sea su causa, se genera destrucción, se generan heridos. Ustedes conocen muy bien el reciente conflicto entre Rusia y Ucrania, en el cual el gobierno de Rusia ordenó una intervención en Ucrania. En medio de toda esta compleja situación, un ex carabinero de Iquique en Chile llamado Luis Lagos Torres viajó hasta Europa para colaborar en Ucrania en medio de este conflicto. Según el ex carabinero, su principal motivación es ayudar a quienes sufren en Ucrania. Para lograr esto, él vendió su camión, compró su pasaje hacia Ucrania y voló. Dos días antes me presenté en la embajada de Ucrania en Santiago y me dieron los contactos. Yo me pagué mi pasaje, conozco Europa bien, estuve en algunos países, señaló Luis, quien se enrolo en la legión extranjera para la defensa de Ucrania. Luis es el único chileno en la zona y posiblemente el único sudamericano. Al llegar a Ucrania, recibí un uniforme militar con camuflaje, el cual lleva la bandera de Ucrania. Tenemos un buen equipo, llega ayuda de la OTAN. Este está compuesto por un fusil, pistola, casco, raciones de combate, entre otros elementos. Sin embargo, la labor de Luis no está en el disparar armas, sino en ayudar a rescatar ciudadanos ucranianos, víctimas de derrumbes por las explosiones, así como personas heridas. Según su testimonio, casi 100 mil personas están atrapadas entre las ruinas de la ciudad de Mariupol. Es una situación grave, anoche atacaron un campo, acá los rusos disparan a matar, señala Luis, quien apoya en el campo de batalla a muy bajas temperaturas, y él actualmente se encuentra en una unidad militar en la frontera entre Ucrania y Polonia. Eran las 5 de la mañana cuando cayeron cerca de 30 cohetes rusos en la base de Javoriv, a 20 kilómetros de la frontera polaca. El ataque fue contra un aeropuerto y el Centro Internacional para Mantenimiento de la Paz. Mi labor es rescatar heridos, señala. Luis también destaca que ha tenido el apoyo de su familia y ha mantenido contacto con ellos. Para Luis, la mejor recompensa está en rescatar a alguien, devolverle la vida, el poder ayudar, el poder aportar y destaca que cuando ha logrado salvar a alguien, siempre sale a la luz la pregunta ¿Y tú de dónde eres? A lo que Luis contesta con mucho orgullo, soy chileno, del país más austral del mundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!